La indignación de Santa Arias cada vez es mayor. Recordar el duro momento que vivió cuando Alexis Villarona la golpeó en varias ocasiones luego de que el vehículo de ambos se accidentara a la madrugada del primero de enero, dejó marcada a la madre de cinco hijos. Por eso, antes de entrar a la sala de audiencias donde se tenía previsto conocer la medida de coerción a su agresor, Arias rechazó las disculpas que en varias ocasiones, incluyendo este jueves, le ha pedido Villarona por lo ocurrido. No tuvo misericordia de que yo era una mujer, se enfrentó a mí no solo, no tanto la galleta que él me dio, no tanto la agresión que él usó sobre mí, sino jalarme un alma. Yo no soy un delincuente, yo no he matado a nadie, es un error que cometí como cualquier ser humano y estoy muy arrepentido. La coerción contra Villarona quedó aplazada sin fecha establecida debido a que su defensa recusó a la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Baní, Nuris Félix Pinales, al indicar que no confía en que pueda llevar el proceso acorde a lo establecido por la ley. No sentimos la más mínima seguridad de que la magistrada juez pueda cumplir con el nivel de reglas destinadas para que esta audiencia se origine con el nivel de la garantía de la independencia y la parcialidad que sigue al momento de conocer todo tipo de procesos. El pasado lunes, la magistrada rechazó el recurso de incompetencia que había interpuesto el abogado de Villarona para que el caso sea conocido en un juzgado de paz, tras considerar que las lesiones con las que quedó Santa Arias luego de la golpiza fueron de rápida recuperación. Con la recusación será un juez de la Corte de Apelación que decida si la magistrada Félix Pinales conocerá la coerción o si el caso pasará a un juzgado de paz. Para Alexis Villalón, el Ministerio Público pide un año de prisión preventiva. J.C. Capellán, Noticias S. Y.N.